Bienvenidos a la Patagonia argentino-chilena. Bienvenidos a la Cordillera de los Andes. Escenario místico y salvaje formado por el fuego de los volcanes. Territorio de nativos, exploradores y aventureros. Lugares plagados de bellezas naturales e increíbles leyendas. Aquí, desde el año 2001, se han realizado 7 ediciones de la carrera de expedición más espectacular y emocionante del mundo. El desafío de los volcanes. A través de este territorio y cruzando imponentes volcanes, competidores de todos los rincones del mundo, han demostrado sus habilidades y fortalezas en esta naturaleza implacable. Bienvenidos al desafío de los volcanes 2009. En octubre de 2009, 50 equipos de más de 25 países deberán recorrer en 7 días y 7 noches sin detenerse, más de 500 kilómetros en 4 disciplinas. Kayak doble, remando por ríos y lagos de heladas aguas. Montan bike, para atravesar cerrados senderos y difíciles caminos en un escenario de compleja topografía. Cuerdas, en formato de rapel, yumar y tirolesa, para sortear grandes accidentes geográficos. Trekking, para atravesar difíciles desiertos, campos de ceniza volcánica, grandes bosques y ascender a los descomunales volcanes de los Andes. En todo momento deberán orientarse utilizando únicamente los mapas provistos por la organización y una bruna. Durante los últimos 7 años, más de 1500 aventureros, deportistas, atletas y amantes de las carreras de expedición, cruzaron 7 veces la cordillera de los Andes y desafiaron los más imponentes volcanes. Estos héroes recorrieron los intrincados caminos de los conquistadores y exploradores de la inmensa Patagonia Argentina y Chilena. La octava edición del desafío de los volcanes partirá desde la Villa Andina de San Martín de los Andes, donde los competidores llegarán con varios días de anticipación para organizar su participación. Tras cruzar los Andes después de una semana, la llegada es en otra pintoresca Villa Andina, Pucón, en territorio chileno. Allí se completará la octava edición del desafío de los volcanes, la mayor aventura de América del Sur. Desafío de los volcanes, octubre de 2009, en el fin del mundo.